Y bien que estamos ahora con Javier Velázquez Quesquen. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, finalmente no queda totalmente claro, aunque la impresión es que en realidad este penal que se ha establecido, que se ha construido o que se ha adaptado en la Escuela Militar de Chorrillos, es un penal hecho específicamente para Antávron Mala, en buena cuenta, porque ha sido habilitado muy recientemente, o, en fin, esta es una medida con nombre propio, ¿se justifica el traslado de Antávron Mala a este penal o obedece simplemente al hecho de que es hermano del presidente y por lo tanto se le ha dado una facilidad? En fin, ¿cómo ve usted este tema? Yo creo que el tema es un privilegio, es un privilegio por ser hermano del presidente y creo que estas condiciones ad hoc que se le está dando al señor Antávron Mala responden a una decisión del presidente de la República. Y lamentablemente, manejado mal por el ministro de Justicia y por el presidente Lipe, que en un primer momento dijeron que por un tema de seguridad lo adecuaban, este penal que no era utilizado para civiles, lo adecuaban para poder poner a buen recaudo al señor Antávron Mala y por medida de seguridad. Pero luego el mismo Antávron Mala ha admitido que no era por el tema de seguridad, sino que en una carta que envía a un canal de televisión él dice, es porque me corresponde, yo soy un preso político, ¿no soy…? ¿Preso político? No, 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 pero es un preso común, ordinario. Y que le correspondía a ese régimen penitenciario. Pero lo que evidencia esta decisión y el silencio del presidente es que esa sociedad política que generó el humanismo y que tuvo que ver con este hecho de Gandahuayla, se mantiene. Y el que el presidente de la República, sus argumentos que dé con relación a este traslado del señor Antávron Mala, puedan ser en algunos sectores de la opinión pública rechazados o aceptados, lo que tiene que fijar es un principio de autoridad. Me parece que eso también demuestra una falta de liderazgo en la conducción del país, porque se levanta una serie de conjeturas, de especulaciones, y parecería ser que hay un co-gobierno, parecería ser que es parte de esta cuota que debe tener esta sociedad política, y el señor Antávron Mala no solamente ha evidenciado que tiene privilegios en este nuevo penal, que le han adecuado la estricta medida de las condiciones nuevas que tiene, sino que de antemano, y yo creo que con la complacencia de algunas autoridades del INPE, ha venido teniendo todo este conjunto de privilegios, despachando, en la práctica, despachando temas de la administración del Estado. Ahora, bueno, hoy hay una declaración breve del presidente del Consejo de Ministros, a ver si nos indica algo, ¿la tenemos ahí? Sobre este asunto. ¿Qué es lo que dice exactamente? A ver, ¿puede ser? Ha dado las manifestaciones que creo que son pertinentes, para él, para su gobierno, es un tema menor, que lo está trabajando el Ministro de Justicia, el jefe del INPE, ya se han dado las medidas correctivas, entiendo que ha hecho bien que los medios de información den a conocer estas correcciones, y vamos a tomar las medidas para que no vuelvan a suceder. Bueno, en realidad, la declaración comienza un poco antes, porque de acuerdo a la información que tengo, él le señala, en fin, no lo tengo acá ahí, en realidad, pero da la impresión, y esto lo dice en realidad Isaac Humala, no es papá, que dijo que Ollanta ha cumplido el derecho natural al permitir el cambio de penal de su hijo Antauro. El derecho natural, por el derecho natural, está obligado, pues, a tender a privilegiar a su hermano. Este es un hecho político, es un hecho político, y la Constitución establece que el primer ministro es el vocero del gobierno después del presidente. Entonces, ha visto esta posición dubitativa, que es un tema menor, el Ministro de Justicia diciendo que ese traslado que obedecía a temas de seguridad no lo conocía el presidente, en la Comisión de Justicia dice que sí conocía el presidente, pero no conocía el nuevo desplazamiento. Entonces, toda esta serie de contradicciones, de enredos de los ministros del gobierno han hecho que esto genere una enorme confusión y que la única conclusión en la que aterriza el país es que hay un hermano, el presidente, que tiene condiciones de privilegio de un régimen penitenciario que tiene que ser igual para todos. Ahora, aquí lo que, claro, por un lado, es inaudito que esté resguardado de alguna forma por las Fuerzas Armadas, una persona que ha, digamos, ha sido la culpable del asesinato de cuatro policías, ¿no? Pero, ¿qué más se podría interpretar del hecho de que esté, digamos, en un recinto militar, en buena cuenta, y de sus relaciones que él pueda tener con los etnocaceristas que juegan un papel importante en el estado de orden o desorden interno del país? ¿De repente hay un acuerdo con Antauro Humala para aplacar la presión sobre la minería o lo ponen ahí para controlarlo mejor en sus comunicaciones? ¿Qué se puede derivar? ¿O es simplemente un privilegio? En tanto, no se fije una línea muy clara por parte del vocero más importante del país, ya sea del primer ministro o del presidente de la República, todo este tipo de hipótesis y especulaciones tendrán asidero en donde no sean desmentidas. Entonces, yo sí creo que es gravísimo al extremo, por ejemplo, que hoy día su aliado en el gobierno, el expresidente Toledo, ha rechazado categóricamente esta situación de privilegio y ha dicho que Antauro Humala no es un preso político sino es un golpista y alguien que mató a cuatro policías no para insurgir contra una dictadura sino contra un gobierno democrático. Entonces, este es un precedente que va a marcar la línea del gobierno en los próximos cuatro años. O es un gobierno que está al servicio de los intereses, puedan ser legítimos de una familia o de los intereses del país. Es un gobierno que actúa sobre la base de los principios de un Estado de Derecho donde las leyes están por encima de los hombres o las leyes las adecuamos en función de los intereses particulares de determinado grupo social. Yo creo que ese es un tema que hasta ahora el presidente no puede de ninguna manera delegar en su primer ministro y decir que esto es un tema menor, que es un tema secundario, que es un tema que ha generado cuestionamiento de todos los sectores políticos. Aquí no hay una conspiración sino que hay un precedente nefasto que se va a sentarse y que no se justifican los fundamentos de este traslado. Porque efectivamente se lo quería preguntar porque no hay un informe legal que justifique el traslado en términos de sus condiciones carcelarias. Hay una resolución que se conozca el mismo penal qué características tiene, para qué clase de presos es o es un penal ad hoc creado específicamente para este caso. En fin, eso está un poco o hay cierta claridad en eso. Rosa Mavila congresista, oficialista y que fue jefe de limpie ha dicho que el penal de Pierdova es un penal de máxima seguridad. Entonces, el argumento que se da con el tema de seguridad se desvanece pero además ella ha dicho que si se trataba de seguridad había un ambiente habilitado para poder poner algún recaudo de una persona que pueda ser pasible de repente de algún atentado. Y segundo, ella misma lo ha planteado que si se trataba de los padres del presidente que van a visitarlo se podría haber establecido un régimen de visitas especial pero acá es evidente que este es un régimen de excepción ad hoc creado para el señor Antauro Humala. Sí, él en un penal de seguridad ha tenido todas esas condiciones donde se ha tenido un iPhone ha tenido acceso a dar entrevistas a actuar políticamente yo me imagino que el desplazamiento tiene que ver mucho yo también supondría que tiene que ver mucho con hacer un desarrollo de sus actividades políticas porque no ha dejado de hacer actividades políticas inclusive el propio correo que se ha se ha mostrado públicamente ahora de Antauro 2016 entonces la verdad es que mientras no haya una posición firme y sólida del gobierno el informe de inteligencia que se ha llevado la comisión de justicia y que se ha entregado a la defensoría del pueblo el ministro de justicia ha dado un argumento y dice que no se puede desclasificar sino después de 20 años o sea todo lleno de sospechas y una posición clara y está afectando la credibilidad de un gobierno que tiene que tener muy claro cuál es el horizonte por el cual debemos llevar al país en el tema de su crecimiento y de su progreso social pero también en el camino de la estabilidad política que tiene que haber en el país para que haya un clima favorable no solamente a las inversiones sino también a que los peruanos puedan encontrar mejores condiciones de vida si vamos a dar una lucha frontal contra la minería ilegal es decir por la legalidad por el establecimiento del estado legal del estado de derecho en el territorio la legalidad la ley tiene que primar en todos los casos porque temas como este por ejemplo el tema que se viene conga obviamente que tiene que haber una posición muy firme del gobierno en defensa del estado de derecho también obviamente bueno ese es un tema que vamos a conversar no puedan enfrentar al país ese es un tema ¿cómo hacemos para sancionar controlar a estos a estas autoridades que se revelan en buena cuenta contra contra disposiciones legítimas del gobierno central? es una cosa hay regiones como por ejemplo Ancais que manejan y administran recursos como administra por ejemplo cinco veces el ministerio del trabajo entonces yo sí creo que el parlamento tiene que ejercer un mayor control sobre la administración de los presidentes regionales no puede haber un presidente regional que crea que es un estado federal y no somos un estado unitario y que dé una ordenanza regional tomando competencias del estado nacional de tal manera que eso resquebraja el criterio unitario del estado y creo que eso es una infracción a la constitución que tiene que ser rápidamente sancionado para impedir que este tipo de liderazgos socave socave la base legítima del estado democrático y para eso se puede hacer o están digamos abiertos los procedimientos legales para hacer eso yo tengo una propuesta hay otras que se pueden discutir por ejemplo yo creo que los presidentes regionales hoy día han cobrado tal importancia relevancia no solamente por las competencias que tienen sino por los recursos que manejan deben ser incorporados como altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la constitución y que cuando por ejemplo hayan este tipo de excesos como el de Cajamarca puedan ser denunciados se les puede hacer un juicio político por la inflación a la constitución y puedan ser evidentemente separados del cargo porque lo único que están haciendo ahí es quebrantando el concepto elemental que ha definido la constitución de que somos un estado unitario y no un estado federal pero también hoy día algunos presidentes regionales a los cuales les han incurrido malo manejo de los recursos que administran los fiscales algunos jueces les tienen temor les tienen miedo entonces yo creo que ahí así como se le da competencias de recursos yo creo que hay que establecer mecanismos que garanticen que quienes administran las regiones deben tener muy claro que son parte de un estado unitario y no son un estado enfrentando al estado nacional ese debate debería que introducirlo en el congreso así es efectivamente bien doctor Velázquez que es que muchas gracias por su participación fue el congresista por el APRA Javier Velázquez que es que vamos a una pausa que nos regresan